¿Dónde está el 7-0 que dijeron, pues? Invítame, invítame, invítame ¿Dónde está el 7-0 que me cantaron? Puto Pa' que se les quite los icones a la verga Nadie les buscó pedo a ustedes Nadie les buscó pedo Llegan de los icones Y no aguantan la MP ¡Ja, ja, ja! ¡Puro Abaddon! Vayas a recargar, pendejo Vayas a recargar Pinche porcentaje de 20 Pinche porcentaje de 20 ¡Ja, ja, ja! Fotito pa'l Insta Ahí los etiquetos Pinche muertos Ahora sí, joder, ahora sí Yo compro MP5 Yo me compro MP5 Ok, ok Que Ramoncime MP5 No, yo compré el casco Igual Ramoncito pega durísimo Ah, no se mueve El pendejo este Ya se mordió, ya se mordió Si hubieran visto el... Graba, graba, chore, graba, graba, graba Graba, chore Graba, normal, pendejo ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te quedas? Yo te tengo una pregunta No, don, te suban a la verga Ya subió uno Ahí va Alex Ahí, pendejo de mierda La deja pisada Paz No, 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 no ¿Qué les gusta el nombre? Te dio una vergis a ese Méteme, 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 méteme El botísima, graba, chore Son brabados Estaba a esta mierda Gracias a mierda Que son un mierda de mayo Son 13 ellos de Q&A Elimínate Ramon Elimínate Ramon Elimínate Así nos rotamos No te vas a desconectar No vas a estarte eliminando Porque capaz si con reconecto ahorita Al otro dato Ajá Nomás se elimina con granada O algo así En la siguiente Elimínate el canal No, no, no Yo y Ramon Nomás no se quita No me voy a salir No, loco No hay una calata Me dio uno Me dio otro Pero aquí estoy contigo Estoy contigo En las patas, en las patas Emote, emote, emote Emote Si no es mi ¿Dónde están? ¿Dónde están? Voy a comerlo así con mierda, chico. Pero era una putiza que me dieron, eh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Macanea, Ramos! ¡Macanea! ¡Muestra! ¡Aguanta! 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 ¡Ponte pared! ¡Ponte pared! ¡Ya valiste verga! ¡El pedazo es de puro amarillo! ¡Aguanta! ¡Tapa! ¡Tapa las entradas! ¡Tapa las puertas! ¡Tapa las puertas! ¡Muévete! 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 ¡Vamos a poner los botones en 15 minutos! ¡Nos es tuyo! ¡Ruchealo! ¡Ruchealo! ¡Rucheal! 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 ¡Rápate atrás! ¡Buena! A verga, si voy, si voy Ese es el pinche Ramonito que me hace 5 rondas a la verga El miiirate El miiirate Alex, el miiirate El Alex, porque el Alex no trae arma Dale, dale, dale No, yo no me voy a ir a Ramonito Yo voy a estar viendo, yo voy a estar viendo Dejen, dejen jugar al Ramon, que el Ramon no se revine Si, se paro re duro Ramon Si, no Miiirate Alex Nos vamos a turnar, hasta yo me voy a eliminar Hasta yo me voy a eliminar Nada, para agarrar más Más money Debo ya hice un segundo Y atrás Tírate Si, están si debes continuar el lugar rato Si Nada, nada Te agarraban entre 2 Si, we Estos están ahí Jaludan a la verga, loco Entre 2 Deja Deja Si, yo te estaba ayudando a ti Nada que se encerraron Pero a mi no me ayudó nadie Dile ¿Deja? Deja de esa puta perros Deja de la puta Deja de la puta Me han perdido el dirigido El moti we Cállate los higos, cállate los higos tu cejas Que tú ni quisiste entrar Perdón Cállate los higos, cuállate los higos Cállate los higos, cuállate los higos Primero que se murió fue el calaca. No pongan tanta pared, no pongan tanta pared. Le dio una verguiza, le dio una verguiza. Al otro también. Métete Ramón, métete, tráenale a la verga. Vale verga, loco. Los tengo bien tocados, quítate a la verga. Es que no apoyan, güey. Vale verga, güey, le dio una putiza a dos, güey. Y no pueden tumbar a uno, güey. Ya deja que te mate, deja que te mate, ya deja que te mate. Elimina a Terremoto, elimina a Terremoto. Una putiza les di, güey. Tú estás persiguiendo al Sakura ese y... Se encierran estos vatos en cuanto le pegas a un cabecero, güey. Los dos estaban en un tiro, güey. Los dos estaban en un tiro, güey. No, al otro se te arruinó el hielo dentro. Que te puso un hielo en verguiza. Pero al Sakura se lo pegaste en el centro. Por aquí, aquí solo son dos tíos, güey. No te duro a la verga, Alexi. Es le, que ya está mal. Aquí están los dos. Ve por él, ve por él, ve por él. No, a ti. Oye, buenísimo. Roll, 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 roll... Los tres, los tres, los tres, de nuevo. Los tres, los tres, los tres, de nuevo. Los tres al... Al pinche criminal, calaca. Honora, mis calacas. Eh, güey, yo me estoy dando con el Sakura. Eso mi, eso pu**o, bueno. Ve por eso... Yo he retocado al Sakura, güey. Super, güey. 2 de frente, 1 de lado, 2 de frente, 1 de lado, yo de lado 2 de frente, 1 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 de frente Uy, está tocado. No, no, es que la catarrola que se muerde. Chore que no me ayúdenme. Ayúdenme, ayúdenme. Ayúdenme, 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 ayúdenme. Nah, ya, 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 pues está la pared, wey, qué mamá. Ah, pues ya la cagó, este verga. Partíbanle esa mierda, partíbanle. No, no me quería tirar, no me quería tirar. No me quería tirar. Biche calacas, muérete a la verga. Tú calacas, siempre te mueres primero, wey. Elimínate a la verga. Ya ves que te matan y después no te necesitan. No, es que era hielo, wey, al cerrarte con él. Sí. Buena. Llega, llena, llena. Llega, llena, llena. Llega por atrás, lleva por atrás, lleva por atrás. Dale, 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 dale. Mierda. Es que mía. Es que mía. Es que mía. Es que mía. Es que el pinche calaca ya es manco ya, wey. Qué lindo, wey. Qué lindo, wey. Qué lindo, wey. Qué lindo, wey. Vamos a dejar que toque a uno, no más. Si le subió uno solo, wey, primero. Yo estaba viendo todo de lado, wey. Fue el que te mató. Sí, wey. Lo dejé tocado, pero se cayó el guato. Es que no se me mataron, wey. No te toquen aquí en mi culo, wey. Es tumbar y encerrar, wey. Es tumbar y encerrar, wey. No, 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 no. Y esto sí, wey. No, oportunidad, verga. Sí, yo no quiero perder. Vamos a tener un puto versus Alexis. No, 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 no. Tenía un problema bien pesado, wey. Y remata, si no te encierra el perro. Enciérrate apenas o re-metes la vooro. Apenas tu encerrar en el perro. Debo gastar me frstellen por atrás. Dale dale dale. Dale dale. Québür de papelista. ANGLE number que de pf. Dale que de pf con tu. y tengo una armor en el perro en el perro. Eso más es el puede uno. says. Juntos, 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 en lo que me curo, en lo que me curo, no nos vayan a tumbar. Que le pasa a calaca, perro, tamén a mi me cobran con ese niño. Calaca, calaca. Calaca, es que al calaca lo impresionan esos nombres wey, de ábalos mí eso wey. Esa se me hace un pendejo Esos wey son puro... No wey por levanto la miro pero le quito... Yo tambien le pongo amarillo Pero en cuanto le pongo amarillo pongo pared wey Y le vuelvo a tirar No me quedo engranado tirándole wey Estas jugando con los chores wey Que te ponen el pendejo Mira 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 Ya se metio este aqui Ya le di una verguisa Ya tumbe uno tumbe uno Métanse 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 Métete tu Ramon No me revivan los dos wey Aja Por que me revivan los dos wey Vale verga wey Quebron muy quebron yo también Ya tumbo uno a remar Que el que bajo el choro Te muestran los wey Te ayudo Alex te ayudo No Muertisimos estan Ellos llegaron diciendo Que mancos y la verga Nosotros no les dijimos nada wey De donde sacaste el pvp Entronamiento Puro abaddon y la verga Simón le dijimos nosotros todo bien Puro abaddon a la verga putos mancos Simón pincha recarguero Que 7-0 y la verga Decían los dejamos 7-0 putos Arre Pues vamos a ver que pedo Le hay una teja en la caja El macho de mi De one Puto Lleguen entre los 3 a 1 Bien, 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 bien Es tu perro, es tu perro, es tu perro, es tu perro Devuelve el casco a este Me va a rematar Chingalo Ramon No mames loco El vato sin casco wey Fácil le quite 300 wey Y lo tira de un tiro wey Deja que te lo hagan, que te hagan Alex Vamos a ganar en la siguiente Pero llévate uno si te puedes llevar No vi tu vida Ramon Por eso no te dije rushear No vi tu vida wey Ahí esta la Alexi A la derecha, tienes uno atrás wey Si yo me frega a los 3 Como no se va a fregar a los Ah, pero cuando te chingaste Todos los 3 wey, estaban separados todos wey No te llegaron juntos wey Si te hubieran llegado al mismo tiempo te desmadran a la verga Si, 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 cállate Estamos concentrados y no estás jugando No, no vi No, no vi No, no vi No, 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 no No estamos tocando Bien Estoy contigo, estoy contigo Uy Uy El criminal está muerto Si, 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 si Fallzó un muerto, fallzó un muerto Si, está muerto, no sé cómo ya quiero aimming y el gtc lo le dicen avance rápido regresa rápido rápido a ver que pone toma la esquina toma la esquina ya se va a tomar